... Ya de por si es una locura organizativa con las escolanías, con los coros... ...pero tenía que tener un plus y era incorporar a gente... ...que yo creo que va a ser muy emocionante verla entregar... ...como están ensayando, como se están dejando la piel... ...por mostrar también cómo ellos hacen... ...pueden aportar su visión del diluvio, pueden aportar su visión artística... ...y me parece que en un proyecto de este tipo tenía mucha cabida... ...que estuvieran todas las sensibilidades. Cuarenta días y cuarenta noches haré llover sobre su maldad. En este espectáculo participan muchísima gente y hay que dividirla... ...para entenderla, y es por un lado que tenemos la orquesta... ...que en este caso tenemos 14 profesores profesionales... ...que están aparte de tocando en la orquesta... ...enseñando y guiando a los músicos amateur los coros... ...que sumando son también unos cuarenta y cinco o cincuenta integrantes de coros... ...tenemos también unos setenta niños, que harán las partes de escolanía... ...y aparte de los niños tenemos también nuestros solistas... ...y aparte de ellos tenemos nuestros solistas debutantes... ...que son también más pequeños, que son los hijos... ...y las mujeres de los hijos de Noé. Bueno, en realidad es el propio Britten quien reconduce y reconvierte... ...la tradición de los misterios medievales... ...y la actualiza desde una orquestación y una implicación de toda... ...la comunidad hecha en el siglo XX... ...porque esto se estrena y se compone en el 58... ...entonces lo que hacemos nosotros es actualizarla todavía más. Pues trabajar con niños es diferente, es diferente... ...y de hecho yo creo que exige hasta mucha, mucha más atención... ...porque claro, el poco que les falta a ellos de experiencia... ...hay que preverlo y casi eso pensar dónde van a surgir los problemas... ...por lo tanto hay un estudio previo, aparte de musical... ...incluso psicológico, de cómo podemos abordar un mensaje... ...para transmitirlo de diferentes maneras... ...si de la primera premisa no lo capta un niño. A la hora de seleccionar los bocetos que han hecho... ...los alumnos de la Escuela de Arte... ...eso ha sido lo más complicado porque han hecho un trabajo encomiable. Disfracados míos, es muy divertido... ...sobre todo porque ellos se lo pasan bomba, a ellos les encanta... ...y son cosas que no están acostumbrados a hacer... ...que no son disfraces al uso, no son cosas normales... ...es todo como mucho más elaborado, ¿no? ...todo más... ...es todo muy bonito... ...es todo muy bien hecho y... ...y aquí está la parte de los animales... ...luego tenemos una parte que hay todo un grupo de alumnos... ...de baile, de danza, que hacen el mar... ...y han diseñado un vestuario todo azul con estampaciones... ...y con lucecitas que se enciende cuando están bailando... ...espectacular. Si retomamos la leyenda del diluvio desde una perspectiva actual... ...en cuanto a denuncia... ...de por qué la divinidad de cualquier mitología... ...o cualquier religión... ...respondería con un diluvio universal... ...o la propia naturaleza... ...hoy en día se revelaría con el daño... ...que cada vez más se le está infligiendo. Es un cierre precioso... ...porque cerrar con un proyecto... ...donde participa tantísima gente de la ciudad... ...tantos pequeños, tanta gente joven y todo eso... ...la verdad es que sería el proyecto ideal... ...para cerrar cualquier teatro público, ¿no? ...en el sentido de cerrar la temporada de cualquier teatro público... ...porque es realmente un proyecto pedagógico... ...un proyecto que forma gente para ser público... ...luego en el futuro... ...porque yo creo que la gente empieza a valorar... ...todo el trabajo que conlleva... ...un espectáculo de este tipo, ¿no? ...la verdad es que la gente empieza a valorar... ...todo el trabajo que ...ombre en la noche. ... ... ... Gracias.